¡Es hora de darle una paliza a la hechicera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Spyro! ¡Has derrotado a la hechicera! ¡Rescatado los huevos de dragón y devuelto la libertad al reino perdido de los dragones! ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte de vacaciones a la costa del dragón? A veces eres muy gracioso, Bentley. ¿Sabes qué? Todavía tengo que encontrar el resto de huevos. Además, Cazador ha desaparecido otra vez. Así que tengo que asegurarme de que no está metido en líos. No lo has visto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo? No, 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 no. Pero si en algún momento me lo encuentro, ten claro que te lo contaría de inmediato. Es gracioso, Spyro. Bueno, Cazador ha vuelto a desaparecer. ¡Dijiste! ¿Cazador? Vaya, si sirve de algo. Acabo de verlo escabullirse con... Agente 9, ¿no hay un reino que ha escondido en el arbusto? ¡Un reino! ¡Oh, déjenmelo a mí! ¿Quieres que te dé lo tuyo, eh, reino? ¡Pues toma láser! ¡Ven! ¡Sal de tu escondite! Eh, seguro que Cazador está bien. Seguro que aparece enseguida. Promete que vendrás a avalar pronto, ¿sí? ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes al alce? ¡Fue idea de Billy! ¡Sí, sí! ¿Eso es verdad, Billy? Espera, Billy. ¡Spyro, me alegro de verte! Hola, Sheila. Llevo todo el día buscando a Cazador. ¿Tú lo has visto? Lo siento, Spyro. Le prometí a Cazador no decirte a dónde fueron. ¿Juntos? Yo no te dije nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Es algo triste, Sparks. Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor. Mejor no mires. Bueno, creo que tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos. ¡Anda, Spyro! ¡Descansa un rato! ¡Disfrutemos del espectáculo!